Tampoco para el clásico del astillero y la venta de entradas para la hinchada visitante no ha sido la esperada. Al parecer los precios y también los últimos resultados que ha obtenido el equipo ha sido lo que ha minorizado la venta de boletos. Y yo creo que si se va a llenar la parte amarilla se va a llenar entera, lo que la gente espera siempre a última hora, siempre espera a última hora. El ecuatoriano, el guayaco es así, ¿no? Así es, espera hasta el último final para que el Barcelona campeón gane hasta el final. La reventamos en sexta, ¿no? O sea que la venta... Sí, grande. Son 4.000 entradas que se han destinado a la hinchada canaria. Hasta el momento hay vendidas 1.500. Esta es una cifra que se preocupa un poco porque ya a estas alturas, a tan solo horas de lo que será el clásico 205, en el Estadio Banco del Pacífico deben de estar vendidas más. Por el lado de la hinchada eléctrica hasta el momento la venta ha sido buena. Se espera que en las próximas horas aumente la demanda de la compra de los boletos para este partido por la fecha 17 del torneo local. María José Flores, TC Deportes.